¡Eso! Te lo tengo que decir, hoy me voy a decidir porque ya mi corazón te adora Te lo tengo que decir, te lo tengo que decir, te lo tengo que decir ahora Te lo tengo que decir, hoy me voy a decidir porque ya mi corazón te adora Hace mucho tiempo que te espero, hace mucho tiempo que te miro Hace mucho tiempo que te quiero, no sé por qué nunca te lo digo Con ese palomita de mis sueños, con ese palomita yo te adoro Y quiero llegar a ser el dueño, ser el dueño de tu corazón Te lo tengo que decir, te lo tengo que decir, te lo tengo que decir ahora Te lo tengo que decir, hoy me voy a decidir porque ya mi corazón te adora Te lo tengo que decir, te lo tengo que decir, te lo tengo que decir ahora Te lo tengo que decir, hoy me voy a decidir porque ya mi corazón te adora Eso Te lo tengo que decir Te lo tengo que decir Te lo tengo que decir Hoy me voy a decidir Porque ya mi corazón te adora Te lo tengo que decir Hoy me voy a decidir Porque ya mi corazón te adora ¡Gracias!